Hola amigos, ya se acercan los Teen Choice Awards, que es una ceremonia llena de momentos memorables, presentaciones espectaculares y por supuesto, looks impresionantes. Y yo la verdad es que no me quiero quedar atrás, así que hoy decidí llamar a mis amigos Dani y Cody, que son estilistas profesionales, para que me ayuden a decidir qué look voy a usar el día de la ceremonia. Y para eso voy a recrear cuatro looks de los que han usado las celebridades en la ceremonia anterior. Voy a recrear el look de Sarah Larson, también el de Vanessa Hudgens, recrearemos también el de Millie Bobby Brown y por último el de La Gran Zendaya. Así que vamos a ver qué tal se me ven estas cosas, no se despeguen y espero sus comentarios. Bueno, pues este es el look de Sarah Larson, es el cabello un poco lacio de arriba y un poco más ondulado de abajo. Es algo que definitivamente yo usaría, aunque puede que sea muy clásico para lo que quieran usar, así que vamos a ver qué tal se me ve el siguiente look. Bueno, pues este es el peinado de Vanessa Hudgens. La verdad es que jamás pensé que algo así me gustaría, porque nunca uso el cabello tan pegado a la cabeza, pero definitivamente me gusta mucho, además es muy fácil de hacer. Así que creo que lo usaría para un evento tal vez un poquito más formal, pero definitivamente sí lo usaría. No hay manera, no hay manera, Millie Bobby Brown se vería muy bien con este peinado, yo con mis orejas y mi escasez de cabello en esta parte definitivamente no me vería muy bien. Gracias, thank you guys, you're amazing, but this look is definitely not for me at all. No hay manera de que yo use esto en ningún lugar, ni siquiera para irme a dormir. Siguiente look. Mi cabello es enorme. Es enorme. I love it, guys. You guys are amazing. Thank you for this. Ellos son increíbles, como pueden ver les quedó idéntico el look a veces de ella. No sé si es un look para mí, nunca tuve un cabello tan enorme y siento que podría bailar de él, felizmente. Me encanta, pero creo que no es para mí. No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer en la alfombra roja de los Teen Choice, pero ustedes lo pueden descubrir este domingo cuando siguen la transmisión a través de Warner Channel LA, ahí podrán ver qué decidí con respecto a mi cabello y a mi vestuario. Muy buen trabajo, chicos. Yo me despido, nos vemos el domingo. Adiós. Adiós.